¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy vamos a preparar pulpo al ajillo. El pulpo al ajillo es una receta muy fácil, deliciosa, con muy poquitos ingredientes y este ajillo, que es la, digamos, la salsa donde se hace, donde vamos a hacer el pulpo, sirve para camarones, para pescado, para pollo, bueno, tiene infinidad de usos el ajillo y se llama ajillo porque está hecha a base de ajo y chile o ajillo, ajillo. Vamos a picar el pulpo que ya tenemos cocido. Aquí debajo del video, en la descripción, les voy a dejar el enlace para que vean el video de cómo cocer el pulpo y que nos quede delicioso y suavecito. Paso el cuchillo y fácilmente se corta, o sea, está suavecito como debe ser. Ya lo picamos al tamaño que, no muy grandes, que sea cómodo para un bocado, así como en rodajitas. Es que este pulpo está buenísimo y quedó delicioso. Esto es la cabeza del pulpo que también se come, nada más no hay que, miren, aquí están los ojos, aquí estaban los ojos, nada más los ojos no hay que ponerlos porque sí son duros, o sea, hay que evitar los ojos y ya. Pero la cabeza también se pica y se come perfectamente igual y sabe exactamente igual que los tentáculos. Bueno, entonces, este pulpo, déjenme decirles que crudo, cuando lo compré crudo, y pesaba un kilo. Y ahora sí, cocido, cocido, pesa y escurrido, sin agua y sin nada, pesa medio kilo. O sea, el pulpo merma su peso ya cocido. Para que le calculen, o sea, un kilo de pulpo crudo ya cocido se nos hace medio kilo, ¿eh? Miren, aquí está como que el centro del cuerpo del pulpo. Entonces, todo, todo, lo que sí merma su peso, pero absolutamente todo es carne. Todo, todo el pulpo es carne. Lo único que le quité fue este pedacito que son los ojos para que no vayan a estar, porque son duros. Entonces, este, todo el pulpo es carne. Y carne, ¿cómo les diré? Carne maciza, ¿eh? O sea, es puritita carne. Y ahora para el ajillo. El ajillo es, este, la salsa en la que se hace este pulpo al ajillo. Aquí tengo ajo picado, finamente picado. Yo piqué aquí, creo que seis ajos. Son como tres cucharadas soperas. O sea, es bastante ajo, bastante ajo picado. Chile guajillo, que es un chile seco, es este. Es este y no pica, o sea, no tengan miedo porque este no pica. Entonces, este también, aquí tengo tres chiles más o menos de este tamaño. Picado o cortado, bueno, como el chile seco es, digamos, como muy duro para cortar con el cuchillo. Es como cuerudo, digamos. Entonces, miren, lo que yo hice, primero los desvené y les quité la semilla. Y entonces, con las mismas tijeras los hice así como, como en tiritas. Y ya con las tijeras es mucho más fácil que con el cuchillo. Porque así como que está el chile seco, es difícil cortarlo con el, con cuchillo. Tengo un sartén, le voy a poner aceite de oliva, suficiente aceite de oliva, porque vamos a hacer aquí el ajillo. Miren, o sea, cubrí el fondo del, del sartén con aceite, a que se llenara. Y aquí le voy a poner mantequilla, que son más o menos tres cucharadas soperas de mantequilla. Tengo el fuego medio, eh. Voy a esperar a que se derrita. Ya se derritió la mantequilla. Ahora aquí voy a agregar el ajo. Tengo el fuego medio, porque no quiero ni que se queme la mantequilla, ni que se queme el ajo. Entonces, lo voy a, diré, ligeramente a dorar, sin que tome tanto color. Recuerden que el fuego está medio, eh. No está a fuego alto. Entonces, le voy a agregar el chile guajillo. Y este chile nos va a pintar el aceite, nos lo va a hacer coloradito. Y esto huele, huele, ya huele. Bueno, es que el ajo frito es una delicia. Y si quieren darle un toque picante a su ajillo, entonces, esto es opcional. Le pueden poner también chile de árbol seco. También yo le voy a poner un poco de chile de árbol seco. Aquí directamente se lo voy a picar, a cortar con las tijeras. Para que tenga un toquecito picante. Pero si no quieren, no. Como va, ya vieron que el aceite se pintó de rojo. Bueno, esto huele delicioso. Recuerden controlar el fuego. Esto no se nos tiene que quemar. Y ahora, ya estando así, aquí tengo un limón, un limón entero, mediano. Le voy a exprimir el jugo de un limón. Aquí directamente. Y ahora sí le vamos a agregar el pulpo. Lo mezclamos y esto prácticamente ya está. Y esto es todo para hacer el pulpo al ajillo. Esto también lo pueden hacer con camarones, camarones al ajillo. O pescado, filete de pescado. Bueno, el ajillo lo pueden usar con el pescado o el marisco que ustedes quieran. Le voy a poner un toquecito de pimienta. Ya nada más para sazonarlo. Y también le vamos a poner un poco de sal. Sal de mar. Lo probamos a ver cómo está de sal. Pero está muy caliente así. Qué rico. Está delicioso. Le voy a poner un poquito más de sal. Apenas un toquecito. Qué rico. O sea, el chile o ajillo. Y el ajo, qué bárbaro, ¿eh? Y esto ya está. Sal, ya. Ya está. Me serví pulpo al ajillo recién hechecito. Esto está. Bueno, es que si ustedes pudieran oler. Está increíblemente delicioso el aroma y el sabor, ni se diga. Vean esto. Este pulpo al ajillo, o sea, te lo sirven así ya como una entradita, como una botana para estar botaneando así con galletas saladas. Ay, no, qué rico está. Qué sabor tiene tan delicioso, ¿eh? El ajo, qué bárbaro, ¿eh? El ajo y el chile o ajillo. Y tiene ese toquecito, pero casi ni se siente picocito, ¿eh? Pero si lo quieren un poco picocito, pues le ponen más chile de árbol. Y bueno, esto ya, con unas gotitas de limón, queda espectacular. Miren qué, qué ricura. Vean qué ricura. Y ya con limón. O sea, esta es una botana, es una botana deliciosa, ¿eh? Deliciosa. Y aquí, entonces, para hacer esto más rendidoro, ya para servirlo como un plato fuerte, aquí tengo nuestro pulpo al ajillo. Y a esto le vamos a, le voy a agregar simple y llanamente pasta. Yo tengo espagueti, que recién lo acabo de, se está, se coció. Bueno, únicamente lo cuezo en agua con sal y ya no le pongo nada a la pasta. Agua con sal y ya. Entonces ya ponemos nuestro espagueti aquí. Lo movemos. Qué rico. Miren, miren esto. Vamos a dar su toquecito de color y de frescura con perejil picado fresco. Vean esto, por Dios. Y ya no me queda de otra que sacrificarme con la prevedera. Miren, vean este plato de espagueti con pulpo al ajillo. Ay, no quiero ser tan malvada, pero ni modo, lo tengo que probar. En serio que ojalá y algún día se invente algo para que ustedes puedan, pudieran percibir el aroma, los olores de esto. Es que huele, huele así súper delicioso, como a ajo frito, así con la mantequilla. Y el olorcito a pulpo. Ay, no. Es una locura tan solo el aroma. A ver. Nada más que está un poco caliente. Qué rico. O sea, ya con pasta, en serio, es otro platillo, eh. O sea, tiene esencialmente el sabor del pulpo al ajillo. Pero como con pasta, qué chistoso. O sea, ya cambia el plato, ya lo pueden servir como un plato fuerte, como una pasta. Y está exquisito, exquisito. El toquecito de limón que lleva el ajillo, de verdad, cómo balancea, cómo balancea el platillo, eh. O sea, la salsita, el ajillo. O sea, le da ese como toquecito ácido, muy ligero. Pero balancea el platillo súper bien, porque ya ven que lleva bastante aceite y mantequilla. Y se siente ese ligero toque acidito de limón. Y es una, es una delicia. Con pasta, pues ya rinde muchísimo, porque todo el espagueti tiene el sabor del ajillo, eh. O sea, todo, todo el espagueti ya sabe al ajillo. Y entonces lo hacen rendir muchísimo y es un plato delicioso. Y así le ponen pulpo y después ya enrollan sus espaguetis. Ay, qué rico. Miren esto. Y ya. Miren. Miren. Y aquí debajo del video, en la descripción, les voy a dejar el enlace para que vean el video de cómo cocinar el pulpo para que les quede así de esta textura suavecita, tiernita, deliciosa, firme. No olviden verlo aquí en la descripción, va a estar el enlace. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pongan dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden que yo los espero en el próximo video.